Tu creías que yo por ti moría y que nunca jamás, jamás te olvidaría Tu pensaste que sin ti no viviría y fallaste al pensar que no te dejaría Pero ahora que vuelves, vuelves arrepentida, me doy cuenta que tu amor era mentira Tu jugaste con mi amor como si fuera un niño y ahora ya no quiero saber de ti, ni verte en mi camino Tu vuelves mujer arrepentida, oye que mala fuiste conmigo, me dejaste tremenda herida Tu vuelves mujer arrepentida, fuiste mala y traicionera, ya no te quiero ver ni por la vereda Tu vuelves mujer arrepentida, es el premio que me diste por quererte toda la vida Tu vuelves mujer arrepentida, pero que ahora que vuelves arrepentida, me doy cuenta que tu amor era tremenda mentira Tu vuelves mujer arrepentida, todo se paga en esta vida, y el que esta arriba nunca se olvida Tu vuelves mujer arrepentida, vuelves mujer arrepentida, esto es lo que se gana por ser bueno, por ser bueno en esta vida Tu vuelves mujer arrepentida, ay Dios mío que castigo que no le pase a Zambrano ni a Persa Castillo Tu vuelves mujer arrepentida, oye vuelve Vuelve pero para otro lado Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!